Estoy muy contento y muy feliz de que ustedes compartan conmigo este día tan especial en mi vida, muchas gracias. Si eres poderoso, con la mano arriba, si eres poderoso, puro pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a editar, huepa, huepa, huepa. Espero que se motive la banda. Puro pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a editar, huepa. Venga, 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 venga. Ahora vamos a verlo de este lado, vamos a verlo de este lado. Con la mano arriba, si eres poderoso, con la mano arriba, si eres poderoso, huyo pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, ya va a tocar, familia poderosa, ya va a editar, huepa. Saludos a la cámara, fan. Buenas tardes a todos, saludos desde la hermana república de la resurrección, no se les olvide esta tarde, sonido, Jaime Guzmán famoso, más poderoso. Vamos a ver, vamos a ver, échamelo para atrás papá, échamelo para atrás papá, y ahora sí, a ver, vamos a empezar y lo vamos a aventar a la banda de acá atrás, quiero que se motive con el grito de guerra papá, al estilo y a la manera. Adelante, nunca más atrás, sonido famoso, ya va a tocar, familia generosa, ya va a gritar, huepa. Viene, una, dos y tres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes, hermano, nos congregamos para rogar a Dios su bendición sobre este medio de transporte y sobre el equipo que portan para que el Señor conceda su bendición y protección y éxito en todo lo que hoy inician. Vamos a decir, guía, Señor, en nuestros pasos por tu camino, decimos, guía, Señor, en nuestros pasos por tu camino. Señor Jesús, que recorre las plazas con tus discípulos, continúa también transitando con nosotros en nuestro camino, guía, Señor, en nuestros pasos por tu camino. Tu que libras a tus discípulos de los peligros del mar, libra a estos hijos tuyos de cualquier peligro en el camino, guía, Señor, en nuestros pasos por tu camino. Señor Dios, todo por los santos, en tu gran misericordia, que las cosas grandes y bellas, te pedimos de ramas tu bendición sobre este vehículo medio de transporte. Bendigas también a lo que contiene para que les concedas tu presencia protectora. Cuando salgan, recuerda su camino con precaución y seguridad. Eviten toda imprudencia peligrosa para los otros, tanto si viajan por el personal o por la necesidad. Experimente siempre tu compañía, tu queridos y riendas por los siglos de los siglos. Bendice también este rosario que utilizamos para tus hijos, para que les concedas llegar sanos y salvos a su destino, por Jesucristo nuestro Señor. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, estamos dedicados a tu nombre. Hágase con paz en la tierra que nos tiene. Gracias. 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 Amén. Ave María Purísima, en la Catedral de Concedida, en el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para este viejo bendecido. Mucho éxito en su trabajo. Que Dios los guarde y los muestra. Buenas tardes a todos. Muchas felicidades. Gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y espero que me pueda expresar unas palabras antes de que me gane el sentimiento. Porque es un día muy especial, de verdad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarme. ¡Bravo! 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 es muy grata su presencia ahorita les vamos a repartir aunque sea algo de todo corazón de parte de Jaime y pues que sean bienvenidos a este nuevo proyecto y que Dios nos bendiga a todos en nombre de Dios si podemos formarnos y vamos a entrar aunque sea de algo sencillito pero de corazón y bueno creo que quiero agradecer a mi staff está ahí preparándose chavos de ahora en adelante yo le llamo Tim es un grupo de trabajo estamos formando son chavos son personas también con experiencia como aquí el Inge Bumper el Inge Líaz, su hijo todos los chavos que de ahora en adelante van a ser los chocopoderosos estamos muy contentos de que ahora en adelante vamos a poder hacer todavía mejor las cosas y saber que contamos con toda la gente que nos está viendo con las cámaras, con mis papás, con mis suegros, con mis padrinos amigos sonideros a la organización San Juditas que hoy está haciendo este baile muchísimas gracias de verdad porque hoy ustedes van a ser partícipes de una nueva etapa una nueva etapa en la que nosotros solamente estamos buscando ofrecerle lo mejor a las personas que nos contratan como ustedes entonces de verdad muchísimas gracias nuestras bendiciones para ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos de verdad estoy muy contento y muy feliz de que ustedes compartan conmigo este día tan especial en mi vida muchas gracias Puro pa delante nunca pa atrás Sonido famoso ya va a tocar Familia poderosa ya va a gritar ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Arriba Don del Vino también! ¡Señora esposa! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Hace un tiempo atrás Hace un tiempo atrás Comienza a escribirse una página más en el libro de los éxitos Que para muchos eran imposibles Pero la lucha es y seguirá siendo constante Caminando noche a noche En busca de la aceptación De cada lugar donde fuimos dejando parte de nosotros Dejando una huella irrecuperable Y hasta la fecha Sigue vigente Poderoso Incomparable Sensato Inimaginable Son algunas de las palabras que conforman este sonido Denominado Famoso Famoso La música trasciende todas las fronteras La música es energía que mueve a toda la humanidad Más de cien mil wax de ambiente puro Más de cien mil wax de ambiente puro Resultar al máximo La selección más completa a cargo de nuestro líder Jaime Guzmán Proyectando solo y exclusivamente buena música Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones Repubblica Sonidera TV Repubblica Sonidera TV Como un hombre Que lo haces Que lo que se haces Que lo que se haces Es decir Que lo que se haces